Dale Luxor Voy a izquierda, voy a izquierda A ti que va Me he quedado sin boost por el pase Hachoprillame Me he motivado, me he motivado Ya come Joquillo Hijo de puta Dale Lucho Hay entre unas hostias Si Lucho pegaba unas huellitas Supongo que iba a ser top 1 de spotify Superando a Batman y reproducciones ¿En serio bro? Por eso te pregunté si lo conoces a él Si supera a Batman Significa que tiene muchas reproducciones Si 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 ¿Has escuchado la canción De 1% la que sacó Bonnie hace poco? Oh eso si que me suena Ahora mismo no 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 pero si se cual es Oye Igualito eh cabrón Eres practicamente Batman y cabrón Lo soy lo soy No mira el pase No mira el pase Me tiro me da igual Oya Y solo lo daré para esto No Vaya Bad Bunny hizo esa canción porque vio que el regional mexicano estaba pegando. Vaya puto pase de pegado, eh. De locos. Como si Bad Bunny sacó un álbum hace poco, ¿no? Un verano sin ti tiene trato ya. ¿En serio? Bueno, pero sacó alguna canción nueva, ¿no? Sí, algún single sí sacó. Este no hace precisamente, tío. No te han follado, eh, nene. No sé cómo le da. Oye, tío, déjame en paz. Si, a mí me han dado por culo ya prácticamente. Para pa. Mira cómo jugamos ahí el Luxor. Qué espectáculo. No sé si se nota, eh. Hago prisa, nene. Pa' ti. Uy, ya. Prácticamente hago ya. Equipo, tengo cero. Tranquilo, pa. Confío? Te hago confío. Me tiro. A ver tú. Ay, no lo he matado. ¿Nene? Ah, ha llegado otro. Vala, volaron dos. Estoy atrás. Defending. Puedes ir pa. No me das bloquea. Polo. Calcudadísimo desde el primer momento, nene. Ojo. ¿Me ves medio? ¿Llegas? Por nada. Hostia. Se murió, tú. Me paro. Fuera. No tengo turbo, eh. Yo sí, yo sí, yo sí. Hasta luego, bro. Lo force, bro. Vi que jugaste un torneo con Justin, no? Sí, sí, sí. ¿Pero te lo encontraste así random o lo desmitaste? Hostias, qué tragedia de gol, tú. Me lo encontré random. Joder, tú, qué suerte. Te dan vídeo gratis, tú, por la gana. Qué petado. A ver, lo tengo de amigos y todo, pero sí, me lo encontré así. ¿Qué ha pasado, bro? Oye, oye. Dale, bro. Estoy quieto. Es verdad, Gita menos. Ahí estoy atrás. No pasa nada. Te acuerdas. Hay 40 ping, eh. Tío, un poquito menos que tú, solo. ¿Quiétate? Me han matado, no puedo ver el gol. Ahí está. ¿El gol? No. Oh, la has salvado Como te busco nene, hasta dos Hasta dos, que como desaprovecha mi pase Que esta feo eso Pero la tira para la esquina tu Hay uno aqui verdad? Pala, no llego Joder, he perdido toda fuerza tu Ah, quería ser Que a Luxor o voy yo? A Luxor no he confiado Ay, no la ha matado La ha troleado eh Bueno, la verdad es que te he dicho buena, pero has metido tremendo pase Me comio la esquina Ah, blanqueto No vamos a perder esta partida Estaria feo eh, perderla Ok, un piador A mi? Ay que chute de mierda, pido disculpas equipo La voy, la voy yo Bueno, no la voy yo Ya? La dejo pa ti Ah, has rodado mal Toma Pa dentro eh, la dejo entrar Que tiraco acabo de meter tu Mira que pinch A la mierda No has tocado suelo eh? De campo al campo tu Pablo Rama eh, Pablo Rama en toda la cara tonto Pablo Rama, ten moderadores para esto eh Y no hace ni prediccion Osea, es que ademas ni trabaja Se rie de mi cara y no trabaja Ahí estoy pupando Mira, me he llevado dos Que mas quieres? Lo mato, lo mato eh? Dale, dale No, he hecho una tristeza eh? Quería hacerme un WRS pero luego me lo he pensado mejor Me tiene miedo Uy, eh si, medio Joder, pero es que sale muy fuerte para abajo eh? Bien, Luis ¿Viene? No, Kiko No, Lucitos IQ ¿La tocas? Si ¿Vale? ¿Hago pinch? No he hecho pinch Vamos Luxor, aguanta Vale, 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 está bien, está bien, está bien Hago fake Me han matao, me han matao, me han matao Tranquilo, tranquilo No, Lucho ¿Puedes? Si es que me había caído un tío encima Ojo Hostia, la Está fuerte Hostia, nene, nene Ya, no? Tranquilo, controlo, controlo ¿Otra? Si Es hermoso Ay, que feo soy Que malo también Eh, los dos muertos ¡La meto yo! Luxor, menos mal Te iba a matar, hijo de puta No, que malo soy, eh? Era buen pase, eh? Es que voy muy lento ahora mismo La llega a fallar Luxor ahí Y lo cojo y lo mato Voy a, voy a matar y lo estrangulo Menos mal, tú Tenemos a Lucho otra vez del equipo, eh Al menos Luxor Cuidado, eh Al final me termino invitando al chaval, eh Si ganamos de esta, le invito Va, va, es un tryout Es un tryout No, te acabas de follar a Lucho Y casi me follas a mí Oye, pero tú por ejemplo ¿En qué juegas? Mira, te puesta muy de G, eh Oye, nene ¡Dada el balón! No puedo, ahora sí, ahora sí Estaba riendo ¿Verdad? ¿Le da otra? No, Lucho, Luxor Míralo, míralo Es un lamentable de Reset, Luxor, eh Era Fiji Reset A verlo, a verlo No, se ha apartado totalmente He ido hasta luego Oye, oye, oye Creo que intentó el Musty, eh No voy a decir nada Pero creo que lo intentó Si bueno, a ver El intento está ahí, ¿no? No, me va... Ah, me lo he llevado Tiene para la otra portería, coño Buena, bro Gracias, bro Toma Venga, Lucho ¿Metes Pepo? La sigo, eh No, no, ahora ¿Y ahora? Pinch ¡Ay, que has hecho pinch de verdad! ¡No me esperaba, tú! Te imaginas así un pinchardo ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ay, que esmadísimo ese tío! Vale, no tengo que poner nervioso Pero está solo en portería, ¿vale? A ver, he priumpiado porque me esperaba un buen tiro A ver, sí que en verdad Que el Luxor Me ha comido un poco la posición, la verdad Mira, mira, mira ese tiro ¡Eh! Lo has dado tú Igual le he tocado, eh Voy a la izquierda Bueno, no sé si me escucha Claro, bro, ahora como tiene cero delay Bueno, tengo muy poco delay, en verdad, eh Cuidado No, está ahí O no ¿Te la para, Nene? Ah, que espectáculo de jugador, eh El jugador que nos perdimos Nene puede ser RLCS Abro debate ¿Qué pasó? Ah, que pensaba que era Godi Me cago un poco encima ¿Pero qué dijiste? Nene puede ser RLCS Abro debate A ver, la verdad, para un video tuyo Sería buen clickbait, eh Sí, la verdad, así me da pisita, Nene Me aprovecho tu fama Espera Si ganamos este partido, puede ser Nene creativos Pues mira, claro que vamos a ganar Mira esto ¿Dónde vas? Ay, que musti de mierda Me ha faltado ahí, fuerza, eh Es que está fuerte o que el batón, eh Está fuerte Para mí, Nene, derecha Te veo ¿Me ves? Oye, Nene, está fuerte en verdad, eh Vaya Pepo No No Se me metió una gorda Hostia No, dale Pues está fuerte, eh Porque te has reventado la gorda, eh Toma Que la has demoguió, o sea, que la has petao No, no pensamos mal Pero no me pegue Oh, viene Lucho Atento, eh Espera, todavía no era Sigo atento, eh Sigo atento, eh Sigo atento, eh Sigo atento, eh Sigo atento Si me voy a ser muy sincero No vi mi boost Hostia Ayuda Atento Como me la paro, eh My dick My dick Yo No tengo boost Tranquilo, mira Tengo sin boost, me han robado todo Hostia, tú Vanger Nene, estás solo, ¿vale? Tranquilo, bro Me he cargado uno No puede ser Estoy enfrente esperando el pase, eh Me han guiado, me han guiado Me han guiado, me han guiado Me dio un spike en la gas Ahí está Ayuda, ayuda Bueno, mal No, y el tío hace el CIC Nos vamos Nos fuimos en una Y nos fuimos en una ¿Quieres? No No le dan, no le dan nada ¿Le das ahora? Me ha caído encima Ayuda Menos mal que está el Ducho Vamos Lo pongo Tengo sonido, eh Espera Vamos Hago fake, hago fake Para que te la pase No ha acudado Claro, me la ha pasado bien, eh ¿Para ti? No, me he equivocado No, Lucho ¿Izquierda? ¡Hostias! 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 Le he pegado una snipeada a ese pavo, tú Debo esperar Debo esperar Debo esperar Atento, atento No me esperan No me esperan ¡Le dunqueo! ¡Ay! ¡Juego! Voy para atrás Me mata uno ¡Uy! ¿Passback? Sí, te la da Esa es Toma Toma Si te ha gustado No, Luxor no espera mis pepos No espera mis pases Voy yo, voy yo Si, si Yo si espero lo que vayas a hacer hermano No, no, me han follado ¿Ya has? Me ha follado el Lucho ¡Ay, Dios mío! ¡Pum! Buena Si, confío Me han matao, me morí No Por aquí, pues vuelto Me tiro pero no tengo mu... Fake, 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 fake Hostia, el bizurro pelé en el aire ¡Derecha, derecha! ¿Va puedo derecha? Han hecho lo mismo ¿Domin Luxor? ¿Otra? Se... se viene Me he lanzado, eh, me he lanzado Te has sudado a cuatro pollas, tú Me tiro ¡Ostra! No tengo boost, eh Pa' ti, pa' ti, nene, pa' ti Coge el boost si quieres No te hace falta ¡Mira, Luxor! ¡Ay! ¡Que me ha robado el boost! No No tengo boost Pero voy sin boost ¿Aquí da? ¿Luxor? Luxor, Luxor ¿Te has pagado por descubertura, tú? ¡Han matado a Luxor! ¡Han matado a Luxor! Ahí está bien ¡Bangir, bangir! Me está matando, no puedo jugar Ahí estoy He vuelto Por si acaso me he tirado Buen fake Pa' mí, pa' mí, Luxor ¡Me cago de la puta pa' ya, Pepo, Luxor! Pa' mí, tengo cero, nene No, ahí no estoy, eh Ahí no estoy No te he visto, eh No te he visto Mira que tanto lo he metido en la pantalla, eh Me viene a matar ¿Otra? ¿Sí? ¿Pa' ti? ¿Puedo otra? Vale, vale, ahora llego, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Caso! ¡Me meto propia! Luxor, lo voy a ver y el gol ¿Nene? ¿Luxor? ¡Vamos, Luxor! ¡A correr, gordo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Pero qué es eso? ¿Está en medio? Sí, medio, medio, medio Ostia, vaya misil he pegado, tú ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡No! Vale, me llega, Luxor Pero me roban todo el turbo, eh El target este ¿Sí? ¡Ay, ay, 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 ay! Menos mal Vale, vale, estoy atrás Buena Vale, vale Este me va a pasar a mí Ya se la toco y ya está, eh ¿Ya es tú? Sí, sí, sí Juega a Resubus ¿Eh? Bajo, bajo Voy yo, voy yo ¿Sí? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Vamos! ¡Es golito! ¡Es golito! Voy a invitar a Luxor Confío, confío en el chaval Confiamos Hemos ganado 3 con él Es un confío, mano Es un confío ¡Bien! Interranked Pero si es team, eh Nada Piqueamos, eh Nos llevamos Vamos a la cima